Luis Araquistain Quevedo, cuyo libro más conocido merecidamente es este, El pensamiento español contemporáneo, tiene una vastísima obra escrita. Me serviré de la solapa. Estoy viendo que este libro perteneció a un particular. Bueno, luego veré si es alguien que haya pasado a la historia de las letras. No lo tenía preparado. Ha pasado a la historia Luis Araquistain, pero no sé si de las letras, porque desde luego en los institutos no se lo estudia como yo creo que merecería ser estudiado. Debería ser citado no sólo como político, que no lo es, porque representa al PSOE de Largo Caballero que no le gusta al actual PSOE admirador de Largo Caballero. Bueno, aquí se resume su obra. El periodista, ensayista, novelista y dramaturgo español Luis Araquistain nació en... Sin tilde, también. Otro apellido euskárico sin tilde. Luis Araquistain debería llevar tilde, porque es un diptongo y termina en N. Bueno, pues sin tilde, a la euskárica manera, yo qué sé. Luis Araquistain nació en 1886 en Bárcena de pie de concha. Malo para un exilio, desde luego, llamarse así el pueblo. Y murió en 1959 en Ginebra. Viajó incansablemente por Europa y América. Fue director de la gran revista España. Y así, por eso hay que especificar cuando digo que Eugenio Imad critica España, critica la revista España, no La Nación, que también merece su crítica naturalmente razonada. Gran revista España, ha dicho gran... Sí, gran revista España y ha sido editorialista de El Sol, de Madrid. El diario de los republicanos inteligentes como Ortega y Gasset. Ha sido además concejal del ayuntamiento madrileño y diputado socialista. Y cuando dice diputado socialista hay que precisar que del Partido Socialista Obrero Español. No socialista radical, no socialista catalán de la Unión Socialista, no. Del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Así como embajador de la Segunda República Española en varios países. Cultivó todos los géneros literarios con indiscutible maestría. Libros de viajes, la agonía antillana, la revolución mexicana, novelas. El archipiélago maravilloso, la vuelta del muerto, las columnas de Hércules. Dramas, el coloso de arcilla, el rodeo, la rueda de la virtud. Ensayos, el arca de Noé, España en el crisol, dos ideales políticos, entre la guerra y la revolución. A esta última categoría pertenece el pensamiento español contemporáneo. Ensayo, escrito con extraordinaria fuerza polémica y gran precisión dialéctica. Este libro fue comenzado en 1937, cuando abandonó a Araquistáin la embajada española en París. Vivió en España, en Barcelona, finalmente, donde recogió los libros que trataban del tema y que más tarde ordenó y releyó en su biblioteca de Ginebra. El lugar esperable para el exilio de un socialista. Incluso de los comunes y de los nacionalistas, antisistema, etc. Porque ahora los supuestos antisistema, los del flequillo, han acabado en Suiza y se han cortado el flequillo y están en un despacho de abogados, los exiliados, los prófugos de la CUP. Para informar sobre el contenido de El pensamiento español contemporáneo, nada es mejor que citar al propio Luis Araquistáin. En la orografía del pensamiento español de nuestro tiempo he procurado limitarme a describir sus cumbres más altas y los grupos o escuelas que se han formado en torno de ellas. En esos picos más visibles he buscado no tanto su valor intrínseco o universal como la influencia que ejercieron en la sociedad española y a veces hasta en el Estado español. Esta relación recíproca entre los pensadores y el medio ambiente, más que su valoración específica, es lo que he intentado recoger. Por nuestra parte podemos agregar, esto ya es de la solapa, por nuestra parte podemos agregar que la obra póstuma de esta gran personalidad que damos a la estampa es uno de los más profundos y lúcidos estudios entre los numerosos que en los últimos tiempos se han escrito con el fin de aclarar el profundo enigma de España, de su historia y del hombre español. Concuerdo, este libro es merecidamente el más conocido del autor, el más citado. Es un autor que como digo no se cita ni se conoce como se debería, pero merecidamente este es el más conocido. Pero claro, no nos vamos a quedar aquí. Y naturalmente, en primer lugar, recomiendo sus discursos parlamentarios, que son una maravilla de la prosa. Anda, me he dejado precisamente... Bueno, ahora lo recojo. Son una maravilla de la prosa, porque habré hecho esta estupidez. Perdón, un momento, voy a enseñar la... Bueno, la verdad es que la portada no es muy estética. Voy a enseñar este otro libro para que se vaya viendo. Mientras recojo, aquí está. Vale. Bueno, son una maravilla de la prosa. Una lengua y un pensamiento enteramente castizos. Un españolísimo, un hispanísimo autor. Son una maravilla sus discursos parlamentarios. Están perfectamente redactados, sentidos y seguramente declamados. Seguramente declamados. Como digo, recomiendo este libro, sus discursos parlamentarios, que con facilidad se pueden encontrar en el diario de sesiones de las Cortes, sabiendo en qué legislatura se estuvo a partir de la ficha de diputado, a partir de la ficha de parlamentario. Recomiendo también, para su actividad política, este libro que acabo de enseñar sobre la guerra civil y en la emigración, que es una compilación muy detallada, muy estudiada, de escritos de diversa alaya, de diverso origen, con una edición y un estudio preliminar de Javier Tusell. Y como es habitual en estas ediciones, tiene alguna fotografía. Aquí está como embajador en París, pero es mucho más descriptiva otra fotografía en la que aparece rodeado de sus libros. A ver si logro encontrarla ya en el exilio. Bueno, no, sí, en su estancia en Londres. Este es Luis Araquistain. Esta foto define bastante bien lo que fue Luis Araquistain Quevedo. Pero en cuanto a su actividad política, bueno, no me voy a extender mucho, porque ya Eugenio Imaz lo ha definido bastante bien, ha definido bastante bien su problema. Bueno, dije que iba a usar el artículo. Sí, bueno, puedo precisamente citarlo. Aquí tenemos... Claro, en esta revista no solo está en Leviatán. Bueno, voy a leerlo todo, porque sí, merece la pena. Lo va a presentar mejor que yo. Aunque al final, la posición de Luis Araquistain es muy sencilla. Seré obligado a elegir... Él está en Alemania, ve lo que es el nazismo, ve lo que es el fascismo... Sí, porque el nazismo deriva del fascismo, ve lo que es el fascismo, cómo ha llegado al poder, y el Ucubra halla en su cabeza esta disyuntiva. O fascismo o comunismo. Porque no tenemos fuerza para sostener o fascismo o comunismo, que es exactamente la misma disyuntiva que ha hecho llegar al poder a los nazis, porque los conservadores y los nacionalistas se han dado cuenta de que no tienen fuerzas públicas para contener al mismo tiempo a los comunistas y a los nazis. Y dicen, bueno, pues los nazis son nacionalsocialistas y los comunistas son solo socialistas. A nosotros, que somos nacionalistas, pues seguramente nos va a interesar mejor esto. Así que, venga, a muerte con los nazis. Apoyamos a los nazis. Con los resultados, en fin, lógicos. Pero si se hubieran decantado por los socialistas, cosa imposible, dados los intereses de estas castas dominantes, pues el final hubiera sido igualmente catastrófico. Esta disyuntiva es la que le plantea Churchill a Chamberlain. Ha elegido la paz o la honra. Ha elegido o tener la paz o tener honra y ahora tendrá la guerra y la deshonra. Es lo que le pasa tanto a los conservadores alemanes como a los socialistas españoles que se plantean la misma disyuntiva ficticia. Tenemos que tragar o con el comunismo o con el fascismo. Cuando al final, lo que tienen los socialistas españoles admitiendo el estalinismo es el estalinismo, la guerra y el fascismo. Las tres cosas. No ya las dos cosas. La guerra y la deshonra. Las tres cosas. Al igual que los conservadores alemanes o fascismo o comunismo. Fascismo. Pues al final tienen el fascismo, la guerra y el comunismo. Y el comunismo que entra de una manera arrolladora. Tres situaciones idénticas. Bueno, dos. La de los conservadores alemanes y la de los socialistas españoles. Con un resultado idéntico. Solo que con el orden inverso. Porque los comunistas tuvieron los socialistas, perdón, tuvieron comunismo, guerra y fascismo y los conservadores alemanes tuvieron fascismo, guerra y comunismo. La guerra y la deshonra. Bueno, pues ese es el problema de Arrakistain y de Largo Caballero. O fascismo o comunismo. Evidentemente vamos a agarrarnos a ese clavo ardiendo que es el comunismo. Y luego al final, cuando pasa todo, Arrakistain dice, pues esto del comunismo no estaba tan bien. Y tiene este libro en el que, esta compilación de escritos en los que pone a parir al comunismo. Porque ya se sabe que los grandes escritores contra la izquierda, los más influyentes, son izquierdistas. Porque la hegemonía cultural de la izquierda es tal que hasta los que hablan mal de la izquierda son de izquierdas. Bueno, pues leo a Imad. La nueva revista Leviatán, este proyecto de Arrakistain, se presenta diciéndonos su espíritu de continuidad con la revista España. Pues, esto va en cursiva, es una cita, pues combatirá con el mismo ardimiento lo que entonces combatía España. La injusticia social, la ineptitud del estado de clases y la falsedad en todos los sectores de la vida. Y nos advierte inmediatamente que aquí nada envejece porque todo es viejo de nacimiento. Luego, más sabrá Leviatán, esto lo dice Imad, más sabrá Leviatán por viejo que por Leviatán. Por encima y por debajo de lo que pueda inspirarnos la actuación en estos últimos años del Partido Socialista Español, una cosa ha quedado de él en claro. Su confusión. De ideas, de tácticas y hasta de interjecciones. La revista Leviatán trae voluntad de claridad. Es traída por ella. Las glosas del mes, el socialismo español de 1879-1909, esto lo lleva Rodolfo Llopis, el socialismo español de 1934, esto lo lleva Antonio Ramos Oliveira, y la nueva etapa del socialismo. Esta la lleva Luis Araquistáin. Creemos, pretenden apuntar la derrota segura, el afán de viejas trayectorias heroicas. Otro grupo de trabajos, se titula La nueva política, Roosevelt, esta la lleva Julián Besteiro. Pena de muerte y norma de cultura, Luis Jiménez de Asúa, que es quien escribe, o sea, la amistad se conserva, es quien escribe el prefacio, el prólogo de este libro, Luis Jiménez de Asúa. Los planes de acción socialistas, esto es de vigilia escadera, pueden tener el sentido, digo yo, de divertir la travesía con delicadas historias de la vieja campaña de cabotaje. Los restantes, si exceptuamos unos impresionantes apuntes de Tomás Meave ante Morten, ofrecen un carácter informativo. Estudio de los nacionalismos catalán, Antonio Chirau, y vasco, Julián de Zua Zagoitia, del anarquismo, Rafael Vidiella, y del sindicalismo, Ángel Pestaña. No se puede menos de reconocer y loar con simpatía el esfuerzo denodado en nuestra España que este primer número de mayo supone por su inteligente voluntad de dirigir un movimiento nuevo. Intentemos seguir este nuevo rumbo. Y esto es una cita. Una cita, como todas las tomadas por IMAZ, muy bien escogida. El dilema no está, en fin, en España, entre monarquía o república. En eso no cree ya ni ex Alfonso XIII. El dilema estriba entre si la república ha de ser de tipo fascista, como sueñan las derechas y han comenzado a practicarlo, o si ha de ser una república social, como quiere la clase obrera. Hay que elegir. Hay que elegir. Este es el problema. Hay que elegir. Otra opción nos parece difícil, por no decir imposible. Unos puntos suspensivos. Esta etapa quiere decir que hay que volver a Marx y Engels. No con los labios, sino con la inteligencia y la voluntad. El socialismo reformista está fracasado. Es decir, o caña, o leña al mono, o socialismo estalinista, o esto no funciona. Esta es la idea de Leviatán. Nos engañamos casi todos y ya es hora de reconocerlo. El escarmiento ha sido demasiado duro. Y dice Imad, de los escarmentados salen los avisados, y del aviso la inteligente voluntad. Dadme, señor, la firme voluntad, compañera, y sostén de la virtud de volver a Marx y Engels. Y aquí viene eso que he citado al tratar de Imad. Aquí viene el análisis de Sorel, de la violencia y de la fuerza, de que están... Bueno, no, aquí no está, aquí no habla de Sorel, pero vamos, en otra parte, en suma, creía que creía que aquí hacía el análisis de Sorel, pero vamos, que pone el dedo en la llaga, lo de la fuerza y la la fuerza y la violencia, la fuerza de arriba a abajo, la opresión y la violencia, la reacción, claro, es que hay que tener mucho cuidado con las palabras porque la reacción es una palabra que va asociada a la fuerza, la reacción contra la revolución, la reacción, sobre todo, pensamos en la reacción contra los comuneros de París, contra la comuna de París, contra los comunados, eso fue reacción, claro, contra la revolución, los tres tiempos hegelianos, cuidado con las palabras, cuidado con las palabras porque precisamente ahí radica todo el problema en considerar que Lenin, que Lenin es violencia y no fuerza, el error de Sorel, el error de Sorel, Lenin es un revolucionario, por lo tanto, es el puñal como en la carga de los mamelucos, el puñal del pueblo contra los que están arriba, pero no cae Sorel en que inmediatamente una vez que Lenin gana es la fuerza que oprime a los que están abajo, es algo tan evidente, tan elemental, tan natural, como izquierda y derecha, todo el mundo sabe lo que es la izquierda y la derecha, si yo me doy la vuelta, ese concepto tan claro cambia radicalmente porque son conceptos posicionales, pues yo diría que fuerza de violencia, la fuerza de la violencia sorelianas son también conceptos muy claros pero posicionales, no son esenciales, no son sustancias químicas y aún así las sustancias químicas también son posicionales porque dependen de la posición, de la composición de una molécula, de cómo estén distribuidos los átomos y las partículas subatómicas. Bueno, creo que esto está bastante claro. Arakistain se halla en la disyuntiva forzada y un poco insensata entre fascismo y comunismo, elige el comunismo y no le gusta, no le gusta. En cuanto a lo posicional que Sorel no logra ver en Lenin y siguiendo con Lenin, a Largo Caballero que es el cabecilla de estos intelectuales entre los que está Luis Arakistain, a Largo Caballero lo llaman el Lenin español, lo llaman el Lenin español y en este libro hay una reflexión muy interesante y muy clara de Luis Arakistain sobre esa denominación de Lenin español. dice que eso fue un invento de Moscú porque querían un títere querían una marioneta que reprodujera lo que quería Moscú pero les salió un Lenin de verdad es decir un revolucionario o un socialista con sus ideas propias me parece oportuno citar esa magnífica película fantástica es ficción es ficción es como un drama shakespeariano un drama de Calderón no es un libro de historia es como la cisma de Inglaterra de Calderón o el Enrique VIII de Shakespeare partiendo de ese reconocimiento elemental que es una obra de ficción que es una obra dramática como las de Shakespeare o las de Calderón pero de nuestros días con más sorna y más humor que las de Shakespeare y Calderón que aun siendo tragedia siempre tienen irrenunciablemente un poderoso elemento humorístico y unas necesarias esperadas y maravillosas partes cómicas maravillosas partes humorísticas partiendo de esa base la muerte de Stalin en la película la muerte de Stalin tenemos una escena que magníficamente refleja la postura de Arakistain sobre el leninismo de Largo Caballero cuando muerto Stalin llega el momento de tener que cambiarlo todo hay un debate en la mesa sobre la continuidad del legado de Stalin y Maliencalf a quien le han estado comiendo la oreja además es que es divertidísimo porque es una película es una película británica una película anglosajona en la que los personajes tienen acentos de distintas partes del mundo anglosajón remedando los acentos de las distintas partes de la Unión Soviética y es una película muy inglesa muy shakespeariana desde luego muy inglesa bueno pues el sucesor de Stalin que en realidad no lo era oficialmente le han comido la oreja para que diga para que diga lo que Khrushchev quiere que es el es el motivo dramático claro al final es la toma del poder por Khrushchev bueno pues para justificar que van a saltarse todo lo que Stalin quería y deshacerse de sus listas y conscripciones y de sus listas silanas sus listas negras Khrushchev le dice al sucesor que no lo es pero bueno al sucesor de Stalin bueno puede que no sea Khrushchev pero al final beneficia a Khrushchev Khrushchev perdón Stalin se cargó el status quo era radical y el sucesor de Stalin contra su voluntad está intentando repetir las palabras y repite Stalin se cargó el status quo era liberal era radical si eso era radical claro ahí está cuando cuando hay una dictadura cuando hay una dictadura y se cortan los lazos con ella hay dos posibilidades seguir haciendo lo que el dictador quería o hacer lo que no salga que es lo más común porque nadie vive por un muerto como dice el evangelio dejar y además lo repite Gabriel Zelaya para el contexto hispánico que los muertos entierren a sus muertos esa frase evangélica que retoma Zelaya Gabriel Zelaya para el contexto hispánico bueno pues nadie vive a través de los muertos todo el mundo cuando adquiere el poder pasa completamente del dictador del que procede hace lo que le da la gana por supuesto ¿cómo se justifica eso? en el caso de Luis Araquistain a propósito del Lenin español lo que dice es que Largo Caballero era verdaderamente un Lenin español porque era un revolucionario con ideas propias en tanto que son palabras pero claro el sentido el significado el sentido y significado las dos cosas que se dan a las palabras claro el posicional y el el sustancial es muy importante porque para Araquistain sí que Largo Caballero es un Lenin porque es un revolucionario una persona con conciencia histórica que quiere aplicar la revolución a la esencia y a las particularidades y a la coyuntura de su propia nación es un Lenin y hay que hacer hincapié en que es español que no es una injerencia extranjera que no es una colonia que no es fruto de una invasión en tanto que Lenin español para la Unión Soviética para Stalin quería decir una especie de sucursal un McDonald's de la Unión Soviética un títere una marioneta claro naturalmente lo que pasa es que el sentido que prevalece es el de los que le ponen tal nombre son los de la Unión Soviética el que le da Largo Caballero con su acción y a Arrakistain con su reflexión no le importan a nadie salvo a los electores de Arrakistain en ese sentido podemos decir que Largo Caballero no fue en absoluto Lenin porque no era una reproducción de Lenin era Largo Caballero era Largo Caballero era Lenin español como podría ser el Napoleón español o el Garibaldi español una metáfora pero no es una sucursal de Lenin que era lo que quería la Unión Soviética hay muchas otras maneras de de hacer lo que le da a uno la gana cuando corta los lazos con la dictadura que lo ha aupado y yo recuerdo el el extraordinario enfrentamiento entre Fernando Suárez y Blas Piñar en las cortes que iban a dejar de ser franquistas porque claro Blas Piñar quería mantener el legado de Franco pero Fernando Suárez hizo ahí un giro propio de pues vamos iría perfectamente en la película La muerte de Stalin hizo un giro propio de la muerte de Stalin y dijo que como íbamos a dejar de oír la voluntad del pueblo español en el que Franco siempre confió es decir que introducir la democracia era dar voz al pueblo en el que Franco siempre confió por lo tanto dar la voz al pueblo e introducir la democracia es cumplir la voluntad de Franco porque Franco confiaba en el pueblo español un giro muy propio de la muerte de Stalin de ese magnífico diálogo y de ese magnífico guión lleno de inexactitudes históricas y de cosas que no fueran así pero bueno la transición también está nuestro relato de la transición también está lleno de cosas que ni muchísimo menos fueron así bueno pues en el caso de de Araquistain hay un giro parecido si era el Lenin español porque era radical porque se cargó el status quo porque era radical como en la película viene a ser eso pero vamos esto de la desafortunada vida política de Luis Araquistain porque la elección acabó como acabó es una parte casi casi mínima de su casi insignificante de su obra literaria